Si vas a Washington, podrías hospedarte en el Treehouse Point, un hotel que cuenta con seis casas en los árboles con todas las comodidades. Su creador y propietario es el constructor Pete Nelson, quien nació en el 62. También es dueño de Nelson Treehouse & Supply, una empresa dedicada a construir mansiones en los árboles. Su esposa Judy, su hija Emily y sus hijos Charlie y Henry, también son accionistas de esta sociedad. Su lema es, si usted se anima a soñarlo, nosotros podemos construirlo. Estos tipos de casas han sido usadas antiguamente por las personas para salvaguardarse de depredadores silvestres, incluso para hacer observaciones sobre la fauna y la flora, pero Nelson las construye para el esparcimiento. En libros como Estar en una casa en el árbol, nuevas casas en el árbol del mundo y casas en el árbol, el arte y el oficio de vivir en el limbo, han sido revelados consejos y guías con ilustraciones que sirven para la construcción de casas seguras en las copas de los árboles, para las cuales es indispensable que el árbol sea grande y con ramas fuertes. Lo conocimos en el 2013 en la serie de televisión Treehouse Masters del canal Animal Planet. Pete Nelson, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.